Música Hemos intentado recrear aquí una colada en fundición Tenemos algo que tiene más oxígeno Agua oxigenada Música Y le vamos a echar un poquito de Jabón Vamos a ver que es lo que sucede Música Yo tengo agua oxigenada Si yo echo directamente el dióxido de manganeso En vez de salir en forma de espuma va a salir en forma gaseosa Yo creo que nos echamos para atrás Vale Bueno veis que llama bastante la atención Esa columna blanca que sube para arriba Es oxígeno puro Por último lo que hacemos es una reacción Para ver la oxidación Del permanganato potásico Vamos a echarlo aquí Y esta reacción la llamamos el volcán Si echamos un poquito de glicerina El permanganato potásico va a empezar a oxidar la glicerina Osidar la glicerina Hasta que esta no aguante la temperatura Y produzca una deflagración Música Ahí podemos ver como el permanganato calienta calienta tanto la glicerina Que no aguanta Y produce la deflagración Dicen por este pueblo que Que tenéis algo que ver con el Titanic Algo tiene que ver No es que lo hundiésemos Sino que Bueno en el siglo XIX España era la principal exportadora De dióxido de manganeso Por lo cual El Titanic Tiene dióxido de manganeso De estas montañas De puras de Villafranca No quiere decir que el manganeso de aquí fuese malo Sino que ese día Pues no hicieron muy bien el hierro Música 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 Música